hola mis amores cómo están bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy les traigo la reseña de este producto que es de la compañía irresistobomi es una peluca mis amores gracias a la compañía por haberme la enviado estoy muy agradecida y bueno mis chicas así es como viene la cajita ya saben hermosa la peluca vino así bien bien empaquetada muy chulo todo trae esta redecilla en color piel o color carne que es como una redecilla para colocársela en la cabeza antes de colocarse pues la peluca para que todo esté bien controlado me encantó que la peluca viene en esta bolsita se ve súper súper bonita y te va a ayudar obviamente a guardarla o para mantenerla me encantó la bolsa muy muy preciosa y tiene muy buena calidad también lo que es la bolsa me encantó súper chula y así es como se ve y luego que la saco de la bolsa mis amores tiene protegida en lo que es otra malla esta es una malla mucho más delgadita como mucho más finita me gusta eso que venga todo bien protegido la verdad que se siente bastante suave el cabello esta tiene un largo de 20 pulgadas si no me equivoco la verdad que me encantó ellos me dieron a elegir el color y el largo y eso me gustó muchísimo es un color bastante diferente esta peluca es una peluca completamente sintética con un encaje frontal anudado a mano está hecha con fibra sintética en la que se puede utilizar calor la peluca trae tres ganchitos o tres ganchos para que se pueda ajustar bien en la cabeza y está como cosida en la parte de atrás trae estas dos tiras que se puede ajustar bastante bien a tu cabeza las costuras están preciosísimas muy muy bien hecha el acabado en la parte de adentro la verdad que me gustó bastante en este momento estos son los tres tonos que tienen ellos disponibles mis amores por si les interesa ahora lo que voy a hacer es pasar a cortar el lace o la parte frontal como ven el color se ve bastante bonito yo creo que en la página se ve un poco más violeta pero en persona se ve un poco yo siento que se ve un poco más rosado no lo sé pero la verdad que el color está bastante bonito a mí me gusta cortar el lace o el frontal justo en el mismo bordecito sin llevarme nada de cabellito mis amores o esto es a gusto básicamente personal en la parte donde llegan como que al área de las de las orejas pues ahí se le puede sacar un poquito más pero yo les recomiendo primero que se prueben la peluca y ya luego van viendo qué tal qué tanto le pueden sacar de la parte de alante esta peluca como les dije anteriormente pueden utilizar calor la pueden grisar la pueden alaciar y pueden utilizar la temperatura de 300 grados esta peluca es en una talla única que se ajusta perfectamente con los ganchitos o las banditas que tienen la parte de atrás a la cabeza yo lo que voy a hacer es colocármela con una división en el medio así que lo que hice fue hacer una división y con la plancha voy a estar dándole un poquito de calor para que el cabello pues quede en esa misma dirección es que quede con la división pues en el centro yo estuve utilizando la temperatura de 140 me parece la verdad que me fue bastante bien no quise darle como que este funde calor tan rápido pero la verdad que aguantó bastante bien en 300 he sacado un poco de cabellito en la parte frontal para hacerle un poco de lo que es el baby hair ya que esta peluca no trae baby hair tiene el cabello así como que todo largo simplemente voy a estar sacando un poquito estoy utilizando este sacador de cejas para hacer este proceso lo voy como que gran y degradando de esta forma obviamente el largo del baby hair es a gusto personal a mí me gusta que no me quede ni muy largo ni muy cortito lo que voy a hacer es ya que tengo trenzas en mi cabeza voy a pasar a colocarme esta revista o esta malla que trajo pues la peluca como ven es en un color color en tono color piel perdón y lo que voy a hacer es colocármela para que me quede bien sujetado lo que es el cabello en la parte de abajo yo tengo trenzas mis amores no están así perfectamente hechas pero si me funciona obviamente para colocarme la peluca voy a estar llevando a colocando la peluca desde la parte de atrás hacia adelante así es como me gusta hacerlo a mí me empujo un poco la malla un poco hacia atrás y voy colocándola a la peluca justo en lo que es la parte del medio donde voy a colocar la raya y ahí mismo voy colocando o voy sujetando con la peineta que trae la peluca en me la voy sujetando en el centro y luego por los bordes para que quede bien ubicada la peluca mis amores está bastante fácil de peinar o de desenredar se enreda poquito pero es bastante fácil de desenredar es bastante suave el cabello lo único que no me ha gustado es que la peluca tiene como un poquito más de brillo un poco más intenso a mí a mí me gusta que la peluca tengan color mate o sea un brillo bastante bajito que sea más natural pero está en la cámara no se aprecia tanto como en persona en persona se nota ese brillo muy muy fuerte pero la verdad que está bonita fuera de eso la peluca está espectacular mis amores el costo de esta es de 97 dólares y la verdad que está hermosísima el color me encanta me hace ver un poquito diferente como que no me acostumbro pero está chulita mis opiniones finales mis amores la peluca me ha encantado como les anteriormente el único detalle que le noto es este brillo que siento que se ve muy muy exagerado la cantidad de cabello es perfecta no tiene ni muy poco cabello ni demasiado me gusta eso el largo a mí me gustó como les dije el largo este 20 pulgadas y bueno mis amores esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que le haya gustado ya saben que abajo en la caja de información le dejo todos los detalles de la compañía y resistivo por si les interesa ya saben que les mando muchos besos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo chao